¿En qué va la investigación por la muerte de Natalia Castillo? En las últimas horas se conoció que la Fiscalía presentará más pruebas y testigos con los que buscaría demostrar la responsabilidad de los presuntos involucrados en este crimen. La Fiscalía presentará testigos, necropsias, cámaras de seguridad y otros elementos probatorios para esclarecer la muerte de Natalia Castillo y buscar la condena de los indicados del hecho. Las víctimas piden justicia en el caso. Lo que más se desea aquí es la no repetición, porque los hechos son bastante escabrosos. O sea, que a una persona la arrojen al suelo y le propinen un disparo, sabiendo que ya la persona está en estado de indefensión, y le propinen un disparo en las zonas del corazón, como bien lo dijo el señor juez de control de garantías, es no tener nada de prudencia. Luego de que un juez de garantías ordenara medida de aseguramiento en centro carcelario sobre los dos presuntos responsables de la muerte de la comunicadora, Ángel Rolando Colina Lugo, alias Ángelo, y Javier Enrique Ramírez Gómez, alias Porqui, ahora deberán enfrentar el proceso en prisión. Estas audiencias han sido aplazadas por parte de la defensa, la primera vez solicitando que iba a hacer un precuerdo con la Fiscalía. Hubo situaciones con la Fiscalía, pero no hicieron ningún precuerdo. Deberán responder por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas y acceso abusivo a sistemas informáticos.